Música Acá la realidad es que no hay necesidad de estar defendiendo ni al señor director departamental de educación ni estar vertiendo opiniones que realmente mucha gente desconoce por fuera totalmente de lo que es la base legal yo quiero manifestarle que precisamente yo estoy presente acá en la federal porque es importante poder hablar con la gente yo siempre he estado acostumbrado a darle la cara a la gente aunque así griten o lo que hagan cuando yo entro pero también es necesario hablar con ellos pues la función nuestra es esa y precisamente son situaciones pues que se tomarán muy en cuenta verdad nosotros vamos a realizar la reunión el día de hoy yo voy a estar presente yo sí voy a ingresar a la reunión y también vamos a convocar posteriormente a una reunión a los maestros de la federal verdad para poder platicar con ellos y decirles pues de que acá yo siempre soy del criterio pues yo nunca voy a estar en contra del pueblo de Sida después de que no se hagan acá en la federal pues tendrían que buscar otro espacio para poder construir el edificio ya que es del beneficio de la población yo siempre le digo pues de que a veces yo me pongo a pensar que quieren los buquiampanetos verdad si cuando viene una obra de beneficio para el pueblo hay una oposición entonces uno dice la federal en la escuela el fondo el experimental es propiedad del ministerio de educación yo le digo que cualquier buquiampaneto en su propiedad puede construir verdad pero acá sabemos que las instituciones, las escuelas, todo pues pertenece al pueblo vamos a respetar la opinión que el pueblo diga en relación a la ejecución de este proyecto definitivamente hay que ver si el tiempo da pues para poder reprogramar la obra en algún lugar y de lo contrario pues nosotros buscaremos el espacio sabemos que acá hay espacio en el experimental, hay espacios en otros lados hay vecinos que hoy por la mañana se comunicaron con nosotros ofreciendo también terrenos, regalar un terreno al estado de Guatemala para construir las instalaciones de la dirección departamental de educación lo cual también pues es de agradecerlo, felicitar a estos vecinos y decirle a los buquiampanetos que nosotros estamos a la hora de verdad y acá lo que buscamos, el desarrollo de buquiampan no se busca ninguna otra situación ¡Suscríbete al canal!